Han notado que cuando tenemos algo en grandes cantidades no le prestamos tanta importancia como cuando lo tenemos en cantidades limitadas. Tomemos por ejemplo el agua. Cuando tenemos un vaso lleno de agua no le prestamos atención a cada trago que tomamos de esta. Hasta el momento que nos damos cuenta que se nos está acabando entonces es cuando empezamos a disfrutar cada trago y hasta la última gota que le queda al vaso sobre todo si la estamos necesitando mucho. Esto también nos sucede con la vida. La vida la contamos en años, meses, porque pensamos que tenemos por delante muchísimo tiempo, muchísimo día entonces cuando tenemos un día que no hacemos nada o no nos quedamos en la cama sin hacer algo interesante no nos importa mucho porque creemos que tenemos miles de días por delante y que ese día lo podemos recuperar en cualquier momento. Pero eso la verdad, eso nadie lo sabe. YouTube junto a otros importantes productores están promoviendo una iniciativa que se llama La Vida en un día. Ya les cuento de qué va esto. Entonces la iniciativa consiste en grabar un día de tu vida. Como se llama La Vida en un día consiste en grabar un día normal o lo que puedes hacer en un día. Y esta iniciativa se hizo una vez, se hizo en el 2010 y se designa un día específico en el que tienes que grabar. En el 2010 lo hicieron y hoy 25 de julio del 2020 es el día designado en el que en todo el mundo hay personas grabando su día y se estará mandando y subiendo a la plataforma. De la tonelada y miles y miles de videos que les van a llegar, de todas las personas que envían sus videos, ellos estarán agarrando y formando una historia de un día. Entonces yo decidí grabar mi día, enviarlo, pero estamos claros de que quizás mi video aparezca o quizás no. Tenemos un amigo aquí. Entonces, o quizás aparezca mi video unos segundos, yo no sé. Entonces decidí compartir también en mi canal de YouTube este video para que no sea un trabajo en vano, por así decirlo. Me puse a pensar qué puedo hacer hoy, qué puedo hacer en este día y claro, pensé en algo que antes era casi algo que lo hacía casi a diario. Hoy tengo dos años de no hacer esto que pienso hacer hoy. Hoy voy a montar a caballo. Hay un caballo gigante aquí. Y es que mi historia con los caballos viene ya desde hace, bueno, de muchos años. Miren esta foto. Y en los últimos años he tenido la suerte de tener mi propio caballo. Y el año pasado, a partir del 2018 y parte del 2019, tuve la dicha, el placer, el honor de trabajar en un hipódromo. Nada más que acá, pues es diferente porque los caballos son de competencia, son de carreras. Estuve en Estados Unidos trabajando por unos meses y aprendí muchísimo del mundo de los caballos, específicamente de estos caballos deportistas. Música 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 Salí del centro hípico, el paseo estuvo muy bueno. Venía caminando a tomar un bus y pasó un señor en su carro y me dijo, te puedo dar un aventón y acercarte. Y yo, bueno, vámonos. Me acercó hasta donde pudo y me dejó por aquí. Y me acabo de dar cuenta que estoy frente a la Plaza de Toros de Madrid. Música Evidentemente este es un sitio muy, muy polémico aquí en Madrid, pues en España ya se sabe que hay mucha tradición de los toros. Pero la cosa, la tradición de toros de acá es esto de matar los toros, las corridas de toros. Entonces hay muchísimos defensores buenos. La verdad a mí el hecho de matar un animal como deporte no me gusta. Pero no se puede negar que el sitio es realmente muy bonito. Música 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 Está claro que no todos los días podemos hacer cosas que amamos hacer realmente. No todos los días podemos hacer cosas divertidas y está claro que tenemos que, está claro que tenemos a veces una rutina. Pero debemos intentar hacer que cada día que tenemos cuente. Que hagamos algo con lo que al final del día digamos hoy valió la pena por esto que hice. Y tenemos que estar claros que no sabemos cuántos días tenemos en la vida realmente. Y por esa misma razón tenemos que hacer que cada día de nuestra vida cuente. Y bueno yo lo último que voy a hacer por hoy es editar este video ya que realmente disfruto editar videos. Así que... Aló. Me toca hacer la cena a mí hoy. Bueno, eso también podría estar divertido, ¿no? Música Música Música